Después de ir por el mundo sin encontrar la verdad Y descubro tu mirada y puedo ver la luz Tal vez no tenga riqueza, ni fama, ni poder Solo mis manos vacías tengo hoy para ofrecer Yo quiero ir a donde quieras Señor Toma mi vida es para vos Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Construyendo sueños hoy Y anunciando esperanzas Con las ayer vamos juntos Jesús será la luz Tal vez no tenga riqueza, ni fama, ni poder Solo mis manos vacías tengo hoy para ofrecer Yo quiero ir a donde quieras Señor Toma mi vida es para vos Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Con un solo corazón Con un solo corazón y un gran espíritu Daré lo mejor de mi Soy solo para ti Tal vez no tenga riqueza, ni fama, ni poder Solo mis manos vacías tengo hoy para ofrecer Yo quiero ir a donde quieras Señor Toma mi vida estoy dispuesto a dar Toma mi vida es para vos Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Mi vida estoy dispuesto a dar Mi vida estoy dispuesto a dar mi vida estoy dispuesto a dar por ti a dar por ti Sabemos que esta obra de Dios es también nuestra obra vivimos juntos la alegría de nuestra misión ahora fe en la presencia de Dios celo por la educación abrazamos esta cruz de esperanza juntos por asociación educamos para la justicia y el amor su misericordia nos libera del rencor el motivo de nuestro gozo es el evangelio anunciado y descubrimos en la sangre una experiencia de evangelio un llamado muchas voces en su amor y descubrimos en la sangre una experiencia de evangelio un llamado muchas voces y descubrimos en su amor educamos para la justicia y el amor su misericordia nos libera del rencor el motivo de nuestro gozo el motivo de nuestro gozo es el evangelio anunciado y descubrimos en la sangre y descubrimos en la sangre una experiencia de evangelio un llamado muchas voces en su amor y descubrimos en la sangre una experiencia de evangelio un llamado muchas voces en su amor y descubrimos en la sangre una experiencia de evangelio un llamado muchas voces en su amor y descubrimos en la sangre una experiencia de evangelio un llamado muchas voces en su amor y descubrimos en la sangre una experiencia de evangelio un llamado muchas voces en su amor Gracias por ver el video.